No importa el lugar, el sol es siempre igual Desde hace muchos años, que esta noche es diferente a las demás Que un amigo es tú Jueves, imperdible Noche tradicional en Acrópolis Festejamos el Día del Amigo Jueves, imperdible DJs en nuestro escenario Y para completar la noche branca En una fiesta clásica Mujeres, entrada libre hasta la 1 de la mañana Caballeros con tarjeta en mano, descuento hasta la 1 con consumición Jueves, imperdible